CACPE Pastaza y IACO Solutions están trabajando para impulsar un proyecto de financiación verde que tiene por objeto orientar a los microempresarios dedicados a la agricultura para que realicen su actividad de manera técnica y también con responsabilidad ecológica. Así lo dio a conocer su gerente Edgar Acuna. Christopher es un representante de IAPU, que es una organización que está trabajando con la red financiera y el objetivo es impulsar un proyecto de financiación verde que tiene por objeto orientar a los microempresarios dedicados a la agricultura para que realicen su actividad de manera técnica y de alguna manera también con responsabilidad ecológica. Entonces en esta actividad CACPE Pastaza está liderando este proyecto aquí en el país y creemos nosotros que esto va a ser un gran beneficio para los agricultores de nuestra provincia que pues necesitan potenciar su actividad agrícola pero darles un toque de responsabilidad ecológica que creo que todos nos necesitamos y todos estamos embarcados en todo el mundo, la responsabilidad ecológica y en este sentido pues CACPE Pastaza quiere mantenerse como líder que lo ha hecho muchas veces liderando muchos proyectos siempre en beneficio de la comunidad, siempre en beneficio de nuestros dos. Doctor, ¿qué conversaciones se mantuvieron hoy en la reunión? Bueno, nosotros hemos hecho ya una alianza estratégica hemos realizado un convenio ya con esta organización y en el día de hoy se ha hecho ya una evaluación de las posibilidades de éxito que tiene la CACPE Pastaza en esta nueva tarea, en este nuevo producto de carácter financiero insisto una vez más, preocupados también del tema de responsabilidad ecológica que creo que debería ser una preocupación de todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Doctor, ¿tenemos a alguien que nos pueda presentar? Sí, realmente aquí está Christopher que nos va a dar mayores indicaciones de cómo es el proyecto, cómo ha visto nuestra cooperativa, qué cree que podemos hacer dentro de la Amazonía ecuatoriana fundamentalmente. Gerente de Yahoo, cuéntenos bienvenido a CACPE Pastaza. Muchas gracias. ¿Qué tal le pareció esta firma de convenio que se va a realizar? No, de hecho ya estamos en plena implementación. Es un proyecto que está financiado por el BIDLAB del Banco Interamericano de Desarrollo ejecutado realmente por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo con nuestros expertos de Yahoo Solutions. Estamos con CACPE Pastaza como primera institución realmente que hemos evaluado. La evaluación nos dice qué infraestructura encontramos en la institución, qué capacidad del equipo gerencial, qué productos se ofrecen, qué soluciones ya están en marcha, qué podemos utilizar para introducir lo que son finanzas verdes y un poco más específico las finanzas verdes realmente orientando a necesidades económicas que resultan del cambio climático y de la salud de ecosistemas. Entonces la idea es, lo que hemos encontrado aquí es un equipo muy comprometido, muy capacitado. Hay muchas iniciativas que ya se han lanzado como CACPE semilla, discúlpeme, y queremos construir justamente las finanzas inteligentes de clima y inteligentes del ambiente sobre estas iniciativas iniciales. Un tema va a ser siempre cómo mejoramos la oferta de valor hacia los asociados de la CACPE y eso es el principal objetivo del proyecto, pero también como nos manifestaron hoy de la institución para atender mejor lo que son las comunidades y las poblaciones de la región, tanto aquí como en las otras áreas de operación. ¿Por dónde empezaría? Estamos primero enfocando realmente en lo que son procesos internos que aumentan lo que es la oferta de valor al cliente, es decir, una atención más ágil, una atención más hecha a medida en base de tecnología, básicamente digitalización de procesos, inclusión de otros datos relevantes, sobre todo con respecto a lo que es precios de mercado, medidas de producción, prácticas, labores culturales, pero también climáticos y ambientales. Doctor Recuña, como diríamos en términos futbolísticos, otro golazo de la CACPE para el tema del medio ambiente, ¿no? Bueno, realmente, como usted lo ha dicho, y en términos futboleros, CACPE hasta es un equipo, un equipo que siempre está tratando de ganar el partido y en esta parte, pues, de ganar el partido frente a la problemática del ecosistema, la problemática de falta de trabajo, la problemática del tema este de producción con responsabilidad ecológica, que a la final le permite también producir productos alimenticios que realmente, pues, favorezcan, aunque redunde a la alimentación de las personas, nosotros creemos que hay que traer conciencia de, sobre todo el consumidor, que el consumidor demande productos ecológicos. Y en esa parte, pues, yo creo que hay un espacio para que puedan crear fuentes de trabajo para que nuestros socios, que todavía, pues, no han maximizado sus actividades productivas, lo pueden hacer, pero dándole este diferencial, diría, ¿no? Este toque diferente que les permita tener éxito en el tema este de comercialización de sus productos. Este proyecto está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por la Red de Instituciones Financieras. CACPE Pastaza está liderando este proyecto en el país y en nuestra provincia y será de gran beneficio para los agricultores de nuestra provincia.